Gracias por estar con nosotros Hoy tenemos una lindísima entrevista Con el grupo Madero Encabezado por una linda joven Que se llama Melisa La cual tuve el honor de conocer Te escuché cantar por primera vez En Gramis Carabocas Si no me equivoco Salude Muchas gracias por la invitación Hoy lastimosamente La otra voz principal del grupo No pudo estar acá Javier y el sonidista Jimmy Que son importantes en el grupo Estamos Diego, Manrique, Nájera Y yo, servidora Melisa Bonilla Para servirles Muchas gracias Él es hermano de Diego Él es hermano de Nájera Así es, ¿verdad? No estoy mateando Son medios músicos ustedes Sí, más o menos Hay sangre musical, claro Qué bueno, qué bueno Bueno, la verdad es que estuvimos Estuvimos haciendo Estuvimos haciendo con ellos un trabajo En un lindísimo lugar Que abrió puertas, ¿verdad? ¿Cómo es que ustedes estuvieron En la fiesta de inauguración? ¿Cómo es que se llama? Engusticos Bar Engusticos Bar De verdad que es un lugar precioso Los recomendamos Riquísima la comida Espacioso, ¿verdad? Se puede bailar Tienen buen karaoke Ahí está mi amigo Michael Extraordinario con el sonido Y ustedes se presentan ¿A qué días están presentando? Ahorita estamos Bueno, próximamente vamos a estar El 15 de agosto Para un especial para el Día de las Madres Vamos a estar por ahí ¿Van a estar por ahí? ¿A qué horas? Más o menos Vamos a estar aproximadamente A las 5 de la tarde 5 de la tarde Si a Dios así lo permite Bueno, aquí ellos Nos van a cantar una pieza ¡Gracias!